Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, A Plena Vista. Saludos amigos, bienvenidos a su programa A Plena Vista, donde analizamos las noticias de forma amena, entretenida y sin miedo. Yo soy Juanjo C, Juanjo Díaz, y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Saludos, Carlos. Saludos, Juanjo, y saludos a todos los que nos están escuchando por esta estación, ¿verdad? Los que nos escuchan por radio o los que nos escuchan en la grabación, en el podcast A Plena Vista. Usted visita la página A Plena Vista.com y ahí puede ver todos los episodios anteriores. Igualmente, se puede suscribirle en su plataforma favorita de podcast, ya sea Spotify, que es una que he visto que mucha gente está utilizando para escuchar este podcast o Apple Podcast, o la que a usted más le guste, que ahí nos escucha a cualquier hora del día y le da para adelante. Si una parte no le gusta, le da para atrás si quiere escuchar algo de nuevo, lo pone más rapidito. Si no tiene tiempo, lo pausa si alguien llama. Así que es bien conveniente utilizar el podcast. Y recuerde que aquí discutimos, ¿verdad? Los temas que otros esconden, aquí los tenemos a plena vista. Bueno, lamentablemente, lo digo así, estamos otra vez con las tormentas, los huracanes en amenaza constante. Obviamente estamos en una ruta, estamos en la ruta por donde pasan los huracanes, estos fenómenos atmosféricos. Y hoy lunes, es lunes 12 de agosto de 2024, estamos pendientes, ya el Centro Nacional de Huracanes emitió, esta mañana a las 5 de la mañana, emitió ya un boletín donde dicen que el potencial ciclón tropical 5. Yo ese término no lo había escuchado así como tan fino, nunca. Siempre era como que, ¿verdad? Hablaban del fenómeno, que si la depresión, pero ahora es el potencial ciclón tropical 5. Sí, que todavía no es ni ciclón 5, así que es potencial, pero estamos calentando los motores, ¿sabes? Están los medios buscando cómo lo ponemos, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Posiblemente todavía no se sabe mucho, no hay mucha posibilidad, pero hay que empezar a calentar la noticia. Claro, pero ya el Centro Nacional de Huracanes emitió la vigilancia de tormenta tropical, ¿verdad? Eso significa que es posible, probable, que tengamos vientos de tormenta, ya cuando es aviso, pues ya que... Sí, sí, la parte más interesante es el problema, el agua. Claro, pero quería... Lo primero que iba a decir, Contreras, es que aquí ya la gente no te da, no están pendientes a los... ¿Cuántos grados norte, cuántos grados oeste? Porque como... ¿Sabes la tecnología? Antes todo el mundo tenía un mapa con una tachuelita. Sí, salía en el periódico, en la mapita, bueno, lo anunciaba. Recuerde que este domingo en nuestra edición tenemos un suplemento especial con el mapa para seguir la trayectoria de huracanes, cortesía de... Y salió una marca de baterías. Así era, ¿verdad? Para los más jóvenes. Pues así era cómo se trabajaba el asunto en aquella época. Y a cada rato es así, según el aviso, ¿verdad? Del avión. El ojo del huracán se encuentra en la latitud tal, longitud tal, pero tú tienes que entonces empezar y a buscarle. Entonces, el nene de la casa era, yo lo pongo, papi, yo lo pongo. Y iba el mapita y empezaba a marcar y a tirar las líneas. Y empezaba la gente especulada, ese yo creo que nos viende por el mismo medio. Y nada, eso no va a pasar. Sí, y sí, estábamos, todo el mundo pendiente, era otro tiempo. Pero ahora te lo dañaron porque ahora ya tú entras a un hábito y te enseñan que si el modelo de Europa, el modelo americano y todo, todos te la ponen pasando por distintos sitios y tú escoges cuál es el que tú quieres que te dé. No, antes te ponían los anuncios de Ever Ready, ¿te acuerdas? Sí, que te dejen las baterías. Sí, pero ahora la podemos decir porque esa yo creo que ya se vende por ahí. Sí, pero ¿sabes qué? Están los tormentólogos que ya van diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y lo que no? Comienza la gente, los salchichólogos también, que van al supermercado y por cada vela compran dos ceratas de salchicha. O de convicto. No, pero es que no lo... Está bien, pero nunca he entendido, lo he mencionado antes. Es parte del ritual preparativo, eso te da una paz emocional. Pero es que es para calmar la mente, ¿sabes? Es como algo psicológico. Tú dices, ya yo me preparé porque cualquier cosa que no pueda salir, tengo salchicha. Yo fui el sábado por la mañana, tenía el baby shower de mi hija. Sí. ¿Y compraste salchicha? No, fui a una tienda de estas, de un Sam's. Sí. Y entonces me tuve que estacionar, pero lejos, pero estoy hablando lejos, lejos, lejos. Nunca había estacionado tan lejos. Para los que sepan el lugar, en donde está el Sam's, que está al lado del Parque de las Ciencias en Bayamón, yo me estacioné en el First Bank, que es el primer local que te encuentras cuando entras al área. Y tuve que caminar lejito. Ah, y no habían carritos en el área donde, en el lane donde los acomodan. O sea, tuve que esperar que volvieran a llenarlo. Eso fue temprano por la mañana. Estaba bien lleno. Y como siempre, todas las góndolas llenas, menos las de salchicha. Eso está bomba. Sí, pues si te digo que es como el asunto de que tú te das paz mental de, no, yo me preparé, ya yo tengo las salchichas, así que yo no voy a pasar hambre. Y el alcohol, importante, ¿no? Ah, bueno, no, pero el alcohol es para no pasar sed. Mira, déjame empezar por lo siguiente. La verdad es que la gente, muchos tienen esta cuestión de la experiencia de María y se ponen tensos, se ponen ansiosos con este anuncio. Pero mire, lo primero que le voy a decir a la gente es, recuerden, María fue algo extraordinario, fue algo bestial. No tenemos que abundar demasiado. Lo vivimos, fue una experiencia que fue de mucho trauma, o sea, pérdida de vida. O sea, fue algo brutal, salvaje. Pero antes de eso, o sea, nosotros estamos bien acostumbrados, bien listos para afrontar este tipo de fenómenos atmosféricos. Volvemos, esto es todos los años. Ahora, recuerden que lo más que viene en este caso, si llega como categoría 1, como tormenta categoría 1, pues son unos vientos, qué sé yo, de 35 millas por hora, 38. No es que nos puedan hacer daño, pero lo que nos va a hacer mucho daño, como dijo Contreras ahorita, era la lluvia. Entonces yo quería aprovechar porque Contreras, como ustedes saben, fue el secretario de DITOP, fue director ejecutivo de la Autoridad de Carretera, cogió fuete como el diablo cuando vino María, porque, bueno, se cayeron los semáforos, las carreteras. Los rotos, los rotos. Ahora, ¿qué? Mira, Juanjo, sí. La realidad, ¿verdad? Vamos a esperar. La realidad es que, como tú dices, el huracán María fue una cosa fuera de liga, fuera de lo que habíamos vivido anteriormente, pero esto no quita que sí, nosotros hemos tenido muchas cosas que a veces no llegan ni a tormentas, depresiones, tropicales, que son lluvia y lluvia y mucha agua, y esas hacen daño en las carreteras, ¿sabes? Tú no necesitas un huracán para tener efectos en las carreteras. Y ocurren los derrumbes, y ya son, ¿verdad?, dos tipos de derrumbes. El de la montaña que se desliza al lado, ¿verdad?, de la carretera, y cae la tierra y bloquea la carretera, que entonces hay que ir y limpiar. Pero hay otro tipo de derrumbes, que es cuando la carretera se va por el barranco más abajo, o se va parte de un carril, o se socava, que entonces la gente dice, no, pero el carril está ahí, pero cuando tú miras, está socavado, y tú no puedes permitir el tránsito. Estas son situaciones que son bien difíciles de tú poder decir, o sea, estamos preparados, ¿sabes?, ya tomamos medidas para que esto no ocurra. Porque, ¿verdad?, no es que tú tengas muro en todas partes para proteger, y es imposible tenerlo. Entonces, la gente siempre preguntaba, ah, pero están preparados, mira, cuando el secretario, la secretaria del Departamento de Transportación, y muchas veces de otras agencias de infraestructura, dicen que están preparados, eso no quiere decir que no van a ocurrir los daños, es preparados para reaccionar, de tener el equipo, tener el personal en alerta, para que una vez se identifica el problema, poder trabajar con la situación. Y poder trabajar con la situación no quiere decir tampoco que es ponerlo rápido a abrirle el paso, ¿verdad?, de que establecer la vía de comunicación. En ocasiones es que hay que cerrarla por cuestiones de seguridad y para evitar daños a la vida. Y en particular, en los municipios del centro de las islas, que son, ¿verdad?, unas geografías irregulares, y tienen las montañas y las carreteras. Pero eso te iba a preguntar también, porque yo soy de Corozal, como tú sabes. Por eso sí. Pero allí cada vez que llueve, se cae un pedazo de una carretera. Por eso, y eso va a ocurrir. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se cae? Porque son carreteras que se hicieron en un pedacito, ¿verdad?, de que hubo que sacarle a la montaña, que tú bajas ahora mismo y la carretera está en el borde, en una orilla tienes montaña para arriba, en el otro lado de la carretera pues tienes el risco para abajo y, pues, ocurre una desestabilización del terreno. Y eso, pues, son las carreteras típicas que tú tienes en los municipios, ¿verdad?, del centro de las islas. Y pensando ahora, ¿verdad?, en Lares, saludos a Radio Grito, que nos invitó el pasado viernes al Junte Radial en Plaza Las Américas y pasamos allí. De hecho, era el segundo Junte Radial de las emisoras, pero era el primer Junte Radial de Juanjo y mío, que es la primera vez que trabajamos en el mismo escritorio. Siempre trabajamos desde lugares remotos, cada uno. Así que, gracias a Grito por la invitación. Pues, siguiendo, pues, Lares, tú tienes ese tipo de situación, Utuado, San Sebastián, los municipios más cerca de acá, pero en el centro, Corozal, Orocobio y Naranjito, todo eso, pues, las carreteras fueron construidas siguiendo, ¿verdad?, la cuestión topográfica del terreno y, pues, eso es parte de, de, ¿verdad?, de los inconvenientes que estamos expuestos a ese tipo de daños por lluvia. Así que, ¿verdad?, no es solamente el asunto de los vientos. Los vientos, pues, sí, nos ocasionan otras situaciones, que es la de los rótulos, la de los semáforos, pero los daños a las carreteras, principalmente, son por deslizamientos ocasionados por lluvia. Te digo que me revienta, me revienta cuando hay que estar diciéndole a la gente, recuerde que no rete los cuerpos de agua. Si usted ve que está pasando un cuerpo... No lo cruce. Pero bendito, o sea, que a estas alturas del siglo XXI nosotros tengamos que estar recordándole a la gente. O sea, mire, no, porque fulano... El carro flota. Ajá, sí, sí, los volkis antes venían que habían sellado por debajo y flotaban. Bueno, pero mire, flote o no, la realidad es que usted sabe lo que puede y lo que no puede hacer. No, porque fulano no se quiere ir de la casa y es una zona inundable. Bueno, pues le da la ley para sacarlo y siempre hay un revolú con esto, como decimos en el campo. Mire, usted ya sabe y más después de María y volvemos. No se me ponga demasiado ansioso porque esto es que ahí me da gracia porque tú dices a la gente viene una tormenta categoriada una tormenta platanera eso no hace nada y tú le dices ah, no, 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 es una depresión tropical. No, pero una depresión fuerte. Sancho, hay que tener... menos nada se convierte en una tormenta. Sí, olvídate. Pero la verdad es que tenemos que estar pendientes por eso arrancamos primero con este tema. Es algo a lo que pues estamos acostumbrados ya y por supuesto que se supone que todo el mundo esté ready y no solamente la gente, el pueblo en sí, sino por ejemplo las compañías de comunicaciones que sabes que pues que se van a cada rato o por lo menos con María tuvieron problemas con su diésel y todo para poder tener sus antenas funcionando como Dios manda y la verdad es que quienes se mantuvieron de pie y todo fue la radio la radio fue la que mantuvo conectado a todo el mundo así que ese es el el medio que nunca muere las estaciones locales son bien importantes pues son también las que están transmitiendo que está pasando y en ocasiones ¿verdad? cuando no se puede acceder las mismas agencias no pueden llegar pues el monitoreo a las estaciones de radio donde la gente llama mira que estamos aquí pinchados estamos encerrados y no podemos salir de tal sitio pues son las estaciones locales las que funcionan como los ojos de las agencias bueno por otra parte otra de las amenazas que se está dando en Puerto Rico es un huracán de escortas que está por llegar al Partido Popular me estuvo extraño ¿sabes? porque siempre que se habla de las escortas los más vocales son los del Partido Popular los líderes no porque inclusive ha habido momentos como cuando Sila Calderón dijo que rechazó sus escortas y siempre este tema sale cada sitio Aníbal yo creo que la rechazó Hernández Colón no la rechazó no de hecho por esto también me llama la atención para los que nos están escuchando Jesús Manuel Ortiz que es el presidente del Partido Popular y candidato de la Gobernación por si acaso porque hay mucha gente que no lo sabe aunque usted no mira no estoy siendo sarcástico aunque lo disfruto no estoy siendo sarcástico hay gente en la calle que me dice ven acá ¿y quién es el candidato del Partido Popular? ¿Es Zaragoza? te preguntan finalmente fue Zaragoza no Jesús Manuel no pero ¿cuál es el del bigotito que nos clavó en Hacienda? no 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 Jesús Manuel me suena me suena bueno pues está bien y ellos tienen también a Pablo José ¿cómo es? sí sí Pablo José Hernández que no quiere que digan el apellido el nieto de Cuchín el nieto del gallito hijo del pollito y por tanto el huevito ahora sí Pablo José Hernández este también está solicitando ambos están solicitando escorta así le va a tocar cantando a los escortas ¿sabes? tiene que ir uno así como con unas trompetas y gozan y salen los demás escortas Pablo José para que sepan que ahí llegó Pablo José porque la gente no lo conoce Juanjo entonces por eso es que tú necesitas escorta porque cuando llegan a la actividad primero tú ves que llega la motora al frente tú dices ah ahí ya parece que está llegando el candidato porque no saben quién es y entonces que se baja que tiene unos escortas alrededor pues tú dices aplaudan aplaudan y la gente pero más más efusivo lo mismo a escortas le toca aplaudir y cantar el Pablo José mira yo a mí me compartieron grabaciones de las primeras actividades a las que fue Pablo José como ya candidato oficial el único candidato a la comisaría residente del Partido Popular y estaban los escortas de Hernández Colón estaban ayudándolo a montarse ah porque se lo dejaron de herencia yo creo y hubo un chisme con eso pues no sé es lo que quiere me imagino que es ahora pues renovar licencia ¿verdad? tener por lo menos con qué justificar que los tienen yo te voy a decir vamos espérate vamos la ley establece que los candidatos tienen derecho a escorta así que por un lado ¿verdad? pues es un derecho que tienen pero como tú dijiste típicamente los populares son los que se han opuesto a que los ex gobernadores que esos sí pueden haber creado enemigos durante sus mandatos ¿verdad? por las decisiones que toman que típicamente esas decisiones son para beneficiar a uno pero siempre hay unos que se afectan y le toca el lado malo de la decisión y que tú no sabes si quieren tomar venganza y por eso es que se les da la escorta o se les daba a los ex gobernadores y los mismos populares decían que no necesitaban que eso no hacía falta y cambiaron ¿verdad? para que no no exista ese derecho entonces ahora tenemos los candidatos a la gobernación que no tienen ni enemigos ni amigos por lo que hemos visto porque tampoco les va muy bien en las encuestas pero ellos que no tienen enemigos pues quieren esas escortas y las están solicitando de acuerdo a la ley pero es que necesitan también que las actividades se vean más gente y si tú llevas un grupo de 5 o 6 escortas pues ya estás aumentando la cantidad de seguidores mira la verdad es que mi posición yo hablo por mí por Juanjo Díaz puedo decirle lo siguiente yo sí creo que le deben asignar escorta a todos esos candidatos a la gobernación y a la comisaría si lo piden sí sí claro si lo piden pero dicen no pero si aquí nunca ha pasado nada bueno bueno primero que nada tú no esperas a que maten a alguien para poner policía ¿verdad? sí 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 tú quieres evitar por otra parte sí ha habido casos aquí como recuerdas cuando le tiraron el huevo a que era fortuño y era incumente si era en el área este y salió un tipo y le tiró con un huevo tenía la misma puntería tuya no te metas conmigo cuidado no asumas no presumas pero está bien pero pero hay que estar bien salado para que tú le tires a alguien y le des contra porque bueno anyway este no volvemos no pero o sea el tipo o sea es que va a sonar feo lo que iba a decir pero no porque de verdad le pasó el huevo bien lejos o sea pasó más lejos que la bala de troqueza así tocó oreja y todavía está no eso no fue una bala lo que le dio a troqueza la oreja pero pero en esa ocasión ¿verdad? este surgió también el tema de la descorta que total ¿qué ibas a hacer? no no pero mejor Juan espérate el mejor caso fue el día que Alejandro García Padilla le dio por irse solo a una actividad era una inauguración de algo y él llegó a un carro creo que era un challenger de esos de los que habían de estos que confiscan y él llegó o sea el lucido de que él no necesitaba escorta y cosas entonces él llega a la actividad y la prensa ¿verdad? adiós gobernador pero usted viene solo y sin escorta no hace falta escorta que sea el lucido ¿sabe? ¿cuándo ha habido aquí una amenaza o algo a un gobernador? y dice pero no le dijeron hoy hubo una amenaza de bomba en fortaleza se fue solo el día que habían amenazado con una bomba en fortaleza y él andaba solo porque no lo sabía y lo peor fue que yo creo que los escorta dijeron a este no quieren matar que se vaya solo que yo no quiero coger un tiro pobre ¿está bien gobernador? sí, sí mire las llaves están allí y te va a ver el tapaloso de al frente no, no le pasan cosas dicen que le dijeron gobernador hubo una amenaza anónima y me dijo ¿sí? ¿de quién? este mira una amenaza anónima y dice pero anónima está bien farmacia al centro contamos con amplio recetario aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente su dueña la licenciada Santini y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre recuerde que puede pagar sus facturas de luz agua y teléfono además tenemos la máquina de la loto farmacia al centro con departamento de regalos y mucho más en el cruce de alta mira con horario de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde con teléfono 787-897-3340 farmacia al centro sirviendo a su comunidad 70 años quebrada co-op seguro que sí disfruta de nuestras ofertas de auto desde 3.49% APR hasta 84 meses solicítala hoy en línea en quebrada co-op.com solicita nuestra mastercard desde 8.99% llama ahora al 787-898-7979 quebrada co-op seguro que sí sujeto a aprobación de crédito la oferta del 3.49% dependerá de la puntuación de empírica de 750 o más a 36 meses otras ofertas de tasa de interés y términos disponibles el cero pronto con 120 dólares en acciones dependerá del crédito ciertas restricciones aplican oferta válida hasta el 31 de marzo del 2024 acciones y depósitos asegurados por coste hasta 250 mil no por el gobierno federal somos la energía de la mañana la recompensa de tu esfuerzo la excelencia y el compromiso la tranquilidad de tu familia somos pura energía energía confiable para todos el maestro del ahorro chuletas de cerdo deshuesadas corte de centro frescas hormel a 1.99 libra pepsi o 7 up regular 1.25 litros a 75 chavitos cada una aguas salutares dos botellones de 1.75 litros por un pesito cube steak fresco costa rica o nicaragua a 3.59 libra arroz el mago sello rojo grano mediano de 3 libras a 3 por 5 pesitos llena tu lonchera con los más de 50 cupones que se encuentran dentro del shopper especiales válidos hasta el 14 de agosto del 2024 laboratorio clínico san martín por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas hoy seguimos la tradición familiar cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo no limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten además de hogares de envejecientes y empresas aceptamos todos los planes médicos incluyendo la reforma medicare y advantage laboratorio clínico san martín en la calle pedro albizu campos abierto de lunes a sábado desde las 6 y 30 de la mañana teléfono 787-897-2479 laboratorio clínico san martín atendiéndote con el mismo amor de siempre en los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria lares memorial contamos con funerarios tradicionales cremaciones velatorio y exhumaciones tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas sus dueños heriberto irisarris hijo y madeline candelaria están a tu disposición para más información comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en lares Lola que bueno verte conseguiste la cita para tus estudios de mamografía y sonografía ay mijo las citas están para dos semanas y los resultados para casi un mes imagínate con el trabajo que me dio conseguir la cita con el médico y ahora no voy a tener los resultados a tiempo pero Lola a solo 15 minutos de lares está el centro radiológico de la policlínica doctor Eduardo Rodríguez en San Sebastián frente a la oficina comercial de Luma donde tienen servicios de mamografía digital sonografía médica citiscan con contraste y sin contraste emaray abierto con contraste y sin contraste densitometría ósea y Doppler y lo mejor de todo es que se ajustan a tu necesidad hasta te ayudan a conseguir la autorización del plan médico ah y la mayoría de sus resultados están disponibles en 24 horas evita los tapones y las citas prolongadas recuerda centro radiológico de la policlínica doctor Eduardo Rodríguez en San Sebastián frente a la oficina comercial de Luma trabajamos los 7 días de la semana recuerda nuestra visión es tu salud y salud es vida mira yo recuerdo también que a Aníbal Acevedo Vila también siendo gobernador le tiraron con unas botellas y unas piedras en una actividad yo creo que fue se estaba todavía construyendo lo de la ruta 66 por esa área y bueno y ahí sí que está brutal porque fallar para darle en la cabeza a Aníbal tiene que ser malo 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 pero bueno de verdad porque por más flojo que tú seas por menos puntería que tengas le vas a dar en la chola pero no le dieron bueno gracias a Dios verdad uno relaja y todo pero yo creo que sí que deben tenerles cortas sé que a veces se quejan no porque cuando tú ves el overtime que le meten y qué sé yo oye primero son policías 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 no es una policía privada son nuestros policías y oye la verdad es que en ese trabajo aparte de estar pendiente y a cargo de la seguridad de esos candidatos o esos líderes también los ponen a hacer cosas que no se supone que si que si abrirle a la puerta el carro que si buscarle a los nenes a la escuela cosas así así que hay un citurado hasta de humillación dentro de todo este pero yo estoy de acuerdo con que les den escorta me parece como bien dijimos ambos que es interesante y algo contradictorio porque son los populares los que siempre se han quejado de eso pero pero Hernández Colón si creía en eso y este acuérdate que es Hernández Colón 2.0 el huevito si sabes es el el dinosaurio sabes él viene con todas las cosas estas de del abuelo es un huevo de dinosaurio este muchacho no es un huevo de gallina no es del gallito es de dinosaurio con sus teorías viejas y él es la vieja tiene una cosa y las cuestiones del abuelo y obviamente tú no lo has visto verdad por la cuestión de que eres ciego pero es idéntico al abuelo es una cosa o sea si tú le tenías miedo a Hernández Colón cuando te pasa por el lado siente como como cuando antes tú le pasabas por el lado a los televisores viejos que los peritos de los brazos te levantaban así así de verdad es como ver a Cuchín mucho más grande el muchacho está grande no sé cuánto mide pero sé que es más de 6 pies pero bueno por otra parte lo clonaron modificado sí lo clonaron pero le metieron le metieron algo adicional para que creciera algo especial que le metieron purina para crecer joyón joyón como decían acá purina y joyón mira sabes que que ha habido controversias en el proyecto dignidad porque Javier Jiménez que me da gracia porque dijo antes no y Jennifer está en neutro ajá una frase olvídate para la historia que Jennifer González va en neutro él va con la emergencia puesta mira Javier Jiménez sabes que hablamos en una de las hace par de episodios atrás que doña Miriam le entregó dos banderitas a Estados Unidos las echó para el lado y llamó la atención porque no fue que las miró poquito a poco porque se declara estadista sabes por eso pues Rodríguez Bebe habló de eso en estos días si sabes todo el mundo pero te vamos a partir de la premisa de que hay gente que se está moviendo y dice no no porque dignidad también es conservador pero son estadistas y nosotros queremos un candidato estadista pues miren no estamos tan seguros de cuán estadista está dentro de ese partido porque el candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad que es estadista y porque yo voy a votar no va a promover la estadidad cuando él llegue a la gobernación lo podemos poner de nuevo es a Joan Rodríguez Bebe que es la senadora y está corriendo dentro de la papeleta de Proyecto Dignidad de hecho el puesto electo ahora mismo que ellos tengan más importante el funcionario de gobierno bueno tienen una representante también Lizy Burgo pero sí pero la vocal es esta es Rodríguez Bebe Lizy Burgo la gente no la conoce Lizy Burgo después que tuvo el chanchullo aquel con con lo de la escuela con lo del colegio sí que era un colegio de ella y ella leyó los beneficios pues sabes se cayó pero para que Lizy come y Rodríguez Bebe sí porque el candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad que es estadista y porque yo voy a votar no va a promover la estadidad cuando él llegue a la gobernación si Joan Rodríguez Bebe dice que el candidato estadista y está refiriéndose a Javier Jiménez alcalde de San Sebastián y candidato ahora a la gobernación por Proyecto Dignidad no va a promover la estadidad pues mira para todo el efecto pero eso no es un estadista porque un estadista que no promueve la estadidad para qué sirve ¿sabes? y mira y políticamente es un error y mira qué bueno que trajimos el tema porque tú sabes que a veces en el mismo PNP algunos cogen y esconden la bandera de Estados Unidos cuando llegue el momento de la elección general porque la sacan a los cuatro vientos para la primaria para que los PNP voten por ella y después la esconden para ganar votos de otros lugares pero eso yo lo entendía antes yo recuerdo que antes decían el ELA es más grande que el Partido Popular pero el PNP es más grande que la estadidad pero se refería a los votos porque los PNP tenían mucho más apoyo como partido que lo que tenía la estadidad por lo tanto hacía sentido era verdad era una jaivería pero hacía sentido de que algunos escondieran la bandera americana un tiempito porque el PNP era más grande en términos de apoyo electoral que la estadidad pero en este momento es todo lo contrario de hecho en la pasada elección el PNP o sea Pierluisi ganó con 32 33% cuando la estadidad sacó más del 50% o sea cuando uno mira ahora a cualquier candidato que se llame estadista le conviene hablar de estadidad le conviene decir que lo va a promover porque hay más gente estadista dispuesta a votar que los que no son estadistas más de la mitad de la gente de los votantes en Puerto Rico son estadistas ajá entonces ¿quiénes podrían votar por Javier Jiménez el de Puerto Rico Power que nunca he entendido ese eslogan más como un hombre orquesta sí Puerto Rico Power bueno pero o sea ¿quién podría votar por él? bueno pues la gente de San Sebastián decía Tommy y lo dije anteriormente en la transmisión allá en Plaza que Tommy dice que el alcalde de San Sebastián es como el coqui que una vez lo saca San Sebastián se muere obviamente está hablando políticamente pero no tiene reconocimiento la gente lo conoce allí en San Sebastián y pues sale a victorio en San Sebastián pero eso no se refleja pero añadele que muchos votaban por él porque era PNP que era estadista sí o sea que que no necesariamente porque fíjate por ejemplo Charlie Delgado sale de allá porque era estadista sí claro claro pero si tú miras el caso por ejemplo un Charlie Delgado sale de Aguada ¿verdad? Aguada era el pueblo de no sale no ¿dónde? ah no Isabela 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 correcto Isabela pues Charlie sale de allí era alcalde y sale y lo que pasa es que corte espérate para aclarar porque viene la la confusión de Juanjo es porque una vez que salió de su municipio estaba como que aguado como que se la aguó bueno para que la gente no diga oh pero este Juanjo no suave que estaba guayito y pues por eso fue que ahí pero él sale de Isabela como alcalde para candidato a la gobernación y ganan Isabela también o sea pero él siguió por el mismo partido o sea no es que él salió de su pueblo como alcalde y salió para otro partido o sea hay que entender que la situación de Javier Jiménez él ganaba en San Sebastián porque era bajo el PNP o sea independientemente de si fue buen alcalde o no yo no lo sé porque yo no soy de San Sebastián ¿verdad? yo solamente iba allá cuando a los juegos de voleibol y como yo he sido conocida yo los odiaba así que en términos deportivos así que yo o sea no puedo decir que iba a San Sebastián a ¿verdad? a Turistial porque no era eso pero debo presumir ¿qué son ustedes? Platanero 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 que bueno que hoy la pegué sí un día te dije que será chanco y por poco en falta sí ahí cuando te salió entonces Juan José left the group este mira él siempre ha tenido el chistecito este de que si unieran los pueblos a conocer Naranjito fuera Corojito Corojito pero mira este este candidato ahora yo no sé qué va a utilizar para ganar adeptos honestamente porque políticamente alejarse de la estadidad me parece que es un error pero bueno para irnos entonces a lo que es y vamos y no me extraña eso de que realmente él no va a promoverlo porque recuerda que él fue puesto ahí por de dedos por César Vázquez que no era estadista ¿sabes? tú no le vas a dar el timón del partido así a cualquiera o sea que venga con algo distinto a lo tuyo así que que sí yo le creo ahí a Joan Rodríguez Bebe pues mira este en otro tema cierra ya lo de las olimpiadas en París estoy bien contento por las tres medallas que ¿verdad? que celebré este las tres medallas son la de Yasmín Cujín Camacho la de Sebastián Riviera y la del equipo de baloncesto de los Estados Unidos este los tres me representan bueno vamos ¿sabes? me olvidé antes de la de oro de Estados Unidos Estados Unidos hizo cuarenta medallas de oro que nos dieron a la nación sí pero disfruté de oye la competencia en baloncesto no es como antes está bien reñida y y el equipo nuestro de la nación americana ganó el oro bien ganado como decimos de hecho sufrió más en la semifinal que lo que sufrió en la final yo no soy fanático del baloncesto para ser honesto pues este o sea nosotros allá lo que jugamos es voleibol y dominos y especialmente si eres bombero juegan más dominos que los otros pero eso es otro chiste aparte pero es que allí nunca hay nada nunca se quema nada o sea lo que hacen es jugar dominos que jayo bueno de todas maneras Sebastián Rivera y Yasmín Quinn Camacho que fueron los abanderados y como habíamos dicho en el episodio anterior fueron los abanderados que by the way ninguno de los dos vive en Puerto Rico no nacieron en Puerto Rico son puertorriqueños verdad porque tienen ascendencia puertorriqueña la mamá de Yasmín Camacho es puertorriqueña los abuelos de Sebastián son puertorriqueños pero Sebastián verdad nació y se crió en New Jersey y si tú sabes que en Estados Unidos hay más puertorriqueños que en Puerto Rico y eran los favoritos para medallas y si nos traen dos medallas que eso muy bueno ¿sabes? ¿se celebra? sí claro que sí se está celebrando también de que Yasmín es la primera puertorriqueña que gana así dos medallas olímpicas falso falso digi Fernández lo hizo anteriormente y de hecho fueron dos medallas de oro jugando tenis ah pero aquí le cayeron como a palo ¿sabes? porque ah pero que compitió por Estados Unidos bueno en el momento que Gigi compitió la realidad es que ella estaba entrenando estaba practicando en Estados Unidos estaba jugando en pareja y donde tenía la mejor pareja era en Estados Unidos aquí en Puerto Rico no tenía el potencial de ganar medallas pero como compitió por Estados Unidos pues no es puertorriqueña Gigi Fernández y es estadista también ah eso ahí es que viene el agravante porque entonces tú tienes a Nidia Velázquez tú tienes a Gutiérrez tú tienes a los distintos puertorriqueños que están en el congreso de Estados Unidos o estuvieron algunos que están representando ¿sabes? el poder máximo político porque están a nivel federal ah pero esos sí son puertorriqueños gente que también ¿verdad? que se han criado allá y nacieron por allá por Estados Unidos pero eso sí porque claro como esos son medios eran supuestamente estadolibristas pero de izquierda ¿sabes? que no tenían problema con la independencia para Puerto Rico pues eso aquí los medios te los celebran y son gente que está jurando bajo la constitución de Estados Unidos pero Gigi Fernández ah no pues esa no pero como tú dices porque es que ella era estadista claro oye y yo no tengo problema con que me digan que Yasmín que tú sabes que ellos le ponen Queen Camacho cuando es Queen Camacho realmente que a mí no me extrañaría que eso haya sido una exigencia del comité olímpico aquí cuando la empezaba porque aquí se le da un dinero a las atletas de alto rendimiento y que la había dicho mira pero pon el Camacho adelante para que la gente pues está bien y muy bien y ella sí se ve que se disfruta su puertorriqueñidad eso no lo vamos a negar oye pero espérate esa gente van a viajar con sus medallas donde van a llegar es a Estados Unidos después le darán un recibimiento acá y ¿verdad? se anunciará cuando va a ser los vamos a recibir al aeropuerto y irá el Rey Charlie irá bendito hasta las batuteras pero la realidad es que esas medallas pues donde van a colgar es en una pared en las casas de ellos en Estados Unidos por eso pero aquí aquí hay varios elementos importantes lo que dicen de cómo seguramente lo podemos apostar que el Comité Olímpico le pidió que cambiara el orden de los apellidos para que pareciera más boricua que lo que realmente es eso lo puedes apostar segundo no no vamos espérate vamos espérate vamos a corregir esas expresiones porque te van a caer la palo Queen Camacho Camacho Queen eres igual de boricua tienes la mitad de la sangre ¿sabes? porque una cosa es el orden de los apellidos no es que tu apellido paterno sea más importante que el materno simplemente que esa es la costumbre y la forma de identificar y de hecho en Estados Unidos nada más se usa un apellido entonces ella pues ella era Jasmine Queen y su hermano que es futbolista él no se recuerdo el nombre es Queen pero acá el Comité vamos a usar tu Camacho para que la gente no cuestione y después de eso búscate todos los atletas que tenemos que son así que son descendientes de puertorriqueños en la lucha entrevistaban a varios no sabían español y así tenemos varios deportes el baloncesto también tenemos un montón de atletas que no es que nacieron aquí en Puerto Rico y tuvo los apellidos en inglés porque eso es ser puertorriqueños nosotros somos una mezcla y tenemos una relación con los Estados Unidos de más de 100 años y hay puertorriqueños aquí y hay puertorriqueños allá y el que venga a decir que con la estadidad perdemos la identidad es un embustero o sea vete a Estados Unidos y tú vas a ver cuál es la identidad puertorriqueña porque el puertorriqueño sabe eso no se lo despinta a nadie no importa dónde lo esté viviendo por eso pero aquí es donde yo quiero llegar eh Jazmín Queen Camacho Camacho Queen Sebastián Rivera o sea ellos han demostrado que la puertorriqueñidad no se lleva ni en la bandera ni en donde tú vives ni donde naciste se lleva en tu corazón si tú te sientes que eres boricua pues eres boricua o sea si tú tú compites representando a Puerto Rico lo representas pero el problema que yo tengo es que me digan que ella es la primera puertorriqueña no no es la primera que en representación de Puerto Rico sí del pur ajá pero exacto pero no es la primera puertorriqueña o sea porque Gigi Fernández tan puertorriqueña como ella bueno más porque nació ese crió aquí sabe está bien pero no pero vamos sabe y era de padre y madre puertorriqueña está bien pero o sea tú te sientes puertorriqueño representas a Puerto Rico yo no le quiero quitar a alguien porque ah el otro nació aquí tú no o sea no porque sería injusto lo que yo te digo es que a nivel mediático me quieren vender algo que no es estos estos atletas nacieron se crearon en Estados Unidos ya tú sabes la medalla de oro de como la futbolista eh Pui este futbolista tenista Mónica Pui Mónica Pui Dios mío Mónica Pui cuando ganó también la medalla pues mira donde ha sido la formación de ella en Estados Unidos y por qué y más que eso sabes vamos vamos ella nació aquí en Puerto Rico su familia vivía aquí en Puerto Rico y se mudaron a los Estados Unidos precisamente porque la nena tenía potencial y para que se pudiera desarrollar mejor se fueron a los Estados Unidos buscando mejores oportunidades de desarrollo deportivo de Mónica Pui que como sí te mostró tenía el potencial y lo pudo maximizar y nos trajo una medalla de oro que tenemos que decirlo Mónica se superaba y jugaba mucho mejor que lo que jugaba en otros torneos cuando llevaba el nombre de Puerto Rico en su camisa sabes esa mujer era como sí era como como un espíritu que se apoderaba de ella la parte de poder representar a Puerto Rico entraba la fragancia como decía que el personal y se celebra y le entró la fragancia sí sí pero es verdad o sea le entraba la fragancia y se volvía olvídate este no había forma de ganar era invencible y pero volvemos o sea y aquí han habido algunos políticos inclusive que son de bien como Batia por ejemplo que el papá era qué hindú o indio india porque el hindú es una religión y él nació creo que fue en Ecuador o El Salvador no sé o sea y tú no puedes decir que Eduardo Batia no es puertorriqueño ¿ves? o sea una cosa no tiene que ver con la otra lo que pasa aquí la hipocresía es que si es en representación de Puerto Rico y mete la cuestión nacionalista por el medio pues ese sí eso no importa que tenga piel amarilla y los ojos achinados ¿te acuerdas de Jesse Vasallo? tú eras pequeño cuando eso no pero pero sí me acuerdo en 1979 en los Juegos Panamericanos aquí Jesse Jesús Jesse Vasallo ganó medalla de oro en natación representando al equipo de Estados Unidos pero entonces cuando se paró en el podio a recibir la medalla pues sacó una banderita de Puerto Rico y pues todo el mundo lo celebró pero estaba compitiendo por Estados Unidos y otro dato son muchos los atletas internacionales que están participando en las olimpiadas que están ganando medallas en otros países pero que se desarrollaron en los Estados Unidos un dato que estaban diciendo los otros días por ejemplo Jamaica que ha ganado cerca de 80 medallas olímpicas a través de los años pues la mayoría de ellas han sido en atletismo y es porque en Jamaica cuando identifican a un muchacho como que tiene buen potencial el gobierno los manda a estudiar a Estados Unidos los manda a universidades donde hay buenos entrenadores de atletismo para desarrollar y así ganan la que ganó los otros días de Santa Lucía la primera medalla también una muchacha que estudió en Estados Unidos así que no podemos tapar el cielo con la mano mucha gente va a Estados Unidos a desarrollar para poder ganar medallas pero escúchate esto escúchate esto antes de la de la carrera de Jasmine Quinn subieron al podio y se resaltó bastante tres cubanos los tres que fueron estaban compitiendo y los tres el que llegó el oro lo ganó lo tengo aquí Jordán Alejandro Díaz Fortun que es cubano representando a España Pedro Pichardo Pedro Pichardo cubano representando a Portugal y Andy Díaz Hernández representando a Italia y es la primera vez que se da porque eso salieron corriendo huyendo al comunismo por eso pero empezaron a entrar ahí huyendo de Cuba porque nuevamente volviendo a la política Cuba ya hemos visto con los engaños con los mismos engaños que nos quieren vender aquí en Puerto Rico no que si no sabes nosotros no somos comunistas no somos socialistas y no creemos tú sabes en qué fue que ganaron no te estoy tomando el pelo ok que subieron los tres con oro plata y bronce los tres cubanos representando a España Portugal e Italia y ganaron en triple salto imagínate esto que andaba el brinco de Cuba para salir del comunismo del régimen oye ganaron en triple salto y o sea tener bueno hace sentido que ganen los cubanos en el triple salto pero representando España Portugal e Italia y eso o sea eso no se da todos los días este y eso fue antes de que de la carrera de Queen Camacho quien termina como representando a Puerto Rico y ella es tan puertorriqueña como tú y como yo y tan americana como todos los americanos que han nacido en los Estados Unidos verdad y de hecho le molestará a alguno pero tan americana como tú y como yo como ciudadanos americanos punto atención mi gente de Castañer somos Farmacia Lumen Méndez una farmacia que se preocupa por ti traemos buenas noticias Castañer Farmacia Lumen Méndez llega a tu casa desde el pueblo te traemos tus medicamentos y lo que necesites a la puerta de tu hogar ya no tienes que salir a buscar tus medicinas porque nosotros te las traemos solo tienes que llamar a la farmacia al 787-897-2050 para coordinar la entrega de tus recetas y medicamentos llama ahora al 787-897-2050 y nuestro equipo de profesionales está para ayudarte en Farmacia Lumen Méndez nos preocupamos por ti en Ferretería Central contamos con la mayor variedad de materiales para la construcción y remodelación un centro de pinturas con sobre dos mil colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas además en Ferretería Central contamos con caminetes de cocina vanities equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar recuerda que si tu problema es de ferretería no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953 somos miembro del prestigioso grupo de Ferretería de aquí búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas Doras Health Food en los bajos de la Plaza de Lares frente a la cafetería Martínez con todo en medicinas naturales para toda tu familia para el cuidado de tu salud tenemos los suplementos del Dr. Norman aquí en Doras Health Food contamos con amplia variedad de productos para atletas además aquí conseguirás los productos gluten free estamos cerca de ti en los bajos de la Plaza de Lares visítanos de lunes a viernes de 8 y 30 a 4 y 30 de la tarde llámanos al 187-897-9000 Doras Health Food te atendemos como tú te lo mereces Atención Aguadilla y San Antonio necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles entonces escucha esto Laboratorio Clínico Vayanay en la carretera 110 kilómetro 29.2 en San Antonio Aguadilla está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo aceptamos la mayoría de los planes médicos realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos no lo pienses más confía en Laboratorio Clínico Vayanay en la carretera 110 cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces Laboratorio Clínico Vayanay siempre a tu servicio en accidentes en huracanes en terremotos en pandemia comprobaste que siempre cuentas con seguros Ángel Alexis Hernández por más de dos décadas dando un paso al frente con el servicio respaldo y protección que tú y tu familia se merecen antes de comprar tu auto casa o negocio asegúrate con la firma que sí te responde llama al 787-897-3016 o info arroba segurosangelalexis.com representamos a todas las compañías aseguradoras contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros Seguros Ángel Alexis Hernández por mar y tierra asegurándote Otro tema antes de que se me vaya porque no después no quiero que me pierda vigencia hay una situación ahora mismo con las culebras en naranjito están están choreta en todo Puerto Rico las culebras son las que llaman las pitón pitón reticulada este tipo de cosas son unas culebras son unas culebras yo le tengo miedo a las culebras por más pequeñitas sean así que ahí no tengo mucho pero estas son grandes 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 entonces si hay una constrictores de estas que se enrollan alrededor de la víctima y después aprietan no es que te muerden y te envenenan no 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 estas te matan sin fuertes y sin vara como te decían antes cuando te decían que Jesús Dios te castiga sin fuertes y sin vara pues estas si te tienen que matar sin fuertes y sin vara no te muerden no tienen veneno pero si te aprietan y te sacan el vivir este y sabes algo que pero una tormenta serpientes también si si mira estas serpientes no o sea no son de aquí no nacieron en Puerto Rico bueno algunas si ya son puertorriqueñas porque nacieron pusieron huevos las otras y nacieron aquí pero como llegan estas especies aquí como mismo pasó con los caimanes las traen en contrabandos las traen ilegalmente y cuando ven que están creciendo las sueltan porque es verdad los boricuas cogieron y no se conformaron con traer unos animales que no podían traer sino que también los soltaron por ahí para que se siguieran reproduciendo entonces ahora la culpa es del gobierno ahora el gobierno es el que tiene que resolver que si no tienen un plan pero que plan tú puedes hacer cuando tienes miles o cientos de miles o sea habrá Dios cuantas culebras y cuantos caimanes en Puerto Rico que los soltaron otros entonces en el municipio de Naranjito bueno está diciendo mira no se acerquen este hay un estado de emergencia en Naranjito si 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 y las escuelas diciéndole los clientes no no si ven una no se pongan a grabarla infórmelo a las autoridades si porque como las autoridades cuando lleguen media hora después o una hora después la serpiente va a estar por ahí esperando pero rápido no 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 se va a hacer que como es que decían que ellas no juegan esas serpientes no juegan esto van en serio sabes no la mire y si te dicen que te coman la manzana no te la coman no te coman la manzana mire o sea yo aparte de que bueno el que vea una culebra obviamente tiene que llamar a las autoridades pero no es una situación fácil pero sigan a ver a donde se mete si bueno o la graba de lejito recursos naturales los vigilantes le han estado dando pero ahora Juan aquí le dicen que no la graben mira mano si aquí la gente graba hasta la comida que se van a comer todos los días sabes ya hay una cultura que todo lo que hace lo graba tú te crees que no va a grabar una culebra eso va a haber 80 videos todos los nenes de la escuela grabando si la cuestión es que están metidas por los ríos por los arroyos o sea ya mismo aparece uno con unas papeletas ya si de esas que encuentran las quebradas y vendrán con el cuento ese que no que me salió por el inodoro que yo te voy a decir ah si si siempre sale por el inodoro sabes la verdad que a mi me sale una culebra para el inodoro y yo voy a tener complicaciones pues yo no vuelvo a un inodoro oye nunca me he puesto a pensar en eso pero el trauma tiene que ser heavy o sea saber que si te sientas otra vez en cualquier uy pero mira el cuerpo de visitantes de recursos naturales le ha estado dando entrenamiento a la policía municipal en naranjito y se le da a todos los cuerpos de orden en cada uno de los municipios que piden esa orientación porque tienen hay su truco hay sus estrategias y yo te voy a decir Juan y te voy a preguntar sabes esto como que vengo con una crítica a recursos naturales que tú trabajas con ellos no entiendo porque ya establecieron que hay cuatro tipos de serpientes incluyendo las reticuladas que si se va a permitir su casa que van a permitir que las puedan matar cuando las cojan porque son una plaga no son de aquí y son peligrosas hay que salir de ellas porque entonces no es solo el daño que le pueden hacer a los humanos es el daño que le hacen a otras especies nativas de otros animales pero entonces no no si estábamos autorizando a partir de septiembre porque eso no se entra en vigor inmediatamente mira te sorprenderá la cantidad de regulaciones federales que hay aquí para todas o sea te voy a decir inclusive te voy a hablar de algo aquí en 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 todo el tiempo se está metiendo huelles huelles al área de la terraza y todo cada vez que voy hay dos huelles y lo sacas y cuando vas a la marquesina hay tres huelles más pero hay un momento donde tú no puedes cazar los huelles no importa si están por tu casa no los puedes cazar punto la hay unas regulaciones y sabes y tienes penalidades heavy pero si tenemos un estado de emergencia pues por inmediatamente yo te voy a decir si a mí me llega una culebradeza entra a mi marquesina y yo tengo un machete cerca voy a acabar con dos culebras allí dos culebras más pequeñas pero bueno pero a lo mejor es un crimen pasional como es por una reacción así de momento pues no no te procesan porque no fue que lo planificaste no fue que te paraste allí con un gifle esperaba que pasara una verdad este bueno total tú dijiste que le daba con un machete yo saqué lo del gifle pero mira la verdad es que estas plagas lamentablemente llegaron por lo que te dije no se van a eliminar dice que cada una de ellas te pone 38 huevos este nunca he entendido por qué 38 no sé algunos siempre dicen 40 o qué sé yo pero según explicó verá explicar los efectos dice que pueden pueden poner hasta 38 huevos un número medio jaro a mí me da gracia vamos que alguien me diga que pueden poner 38 huevos eso es lo que en cada época acuérdate que los tiene que poner todos así en fila sí sí a lo largo a lo largo sí sí pero anyway si usted ve alguna puede llamar al cuerpo vigilante voy a tirar el numerito aquí y es bien fácil porque es 787 999 2200 llama la extensión es la 29 repítelo 787 999 2200 repítelo y ahora me dicen ah pero pero ahora no encuentro el 22 en el teléfono bueno sí porque así te dicen también pueden llamar al 911 porque la gente le daba el 9 y después no encontraban el 11 sí 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 y 911 es la tragedia de allá en Estados Unidos en Nueva York pero anyway se me está acabando el tiempo pero por otra parte habíamos traído tú fíjate que me trajiste un momento el tema esta cuestión de que de pronto Julio Muriente está atacando a Juan Dalmau porque él no ha sido leal con la dictadura vamos a pensar Muriente ya está reviviendo no está tan Muriente ya no está tan Muriente ajá pero explícalo a los amigos lo que te parece la teoría sí vamos luego del revolueste de Venezuela donde no hay duda de que Nicolás Maduro se está robando las elecciones que ya se ha demostrado por un montón de actas oficiales de que él las había perdido pues cuando le preguntan a Juan Dalmau Juan Dalmau trata de mostrarse un poquito neutral y dice no, no bueno aquí es importante que tengamos la transparencia y que se aclare la situación no dice ni una cosa ni la otra simplemente que se aclare y sale Muriente que sí porque hay gente que dice no, no pero es que Hernán de la Alianza sí él es candidato él está corriendo creo que para representante o senador o no sé qué pero está corriendo en algún sitio como parte de Victoria Ciudadana entiéndase la alianza que hay con el partido independentista condenando a Juan Dalmau por esas expresiones pero Dalmau ¿cómo va a decir eso? que ese gobierno de Venezuela que ha sido tan bueno con nosotros que siempre nos ha apoyado y buscan ¿verdad? presentar proyectos de descolonización en la ONU y que ahora lo estemos atacando y está ¿verdad? la gente hablando como de esa guerra mira yo no estoy tan seguro que eso sea una guerra interna dentro del partido a mí me suena que más más que una guerra es un libreto donde se le dice Dalmau tira eso ¿verdad? va a hacerse así como una persona más más transparente y buena gente y que muriente lo ataque de manera que se aparente que mira no si hasta ellos mismos están viendo que Dalmau es un tipo íntegro que que quiere ¿verdad? las cosas como son y no es así tan radical de izquierda y yo creo que es un libreto o sea yo creo que es parte de que le dicen a muriente tú que siempre se ha sabido que eres de izquierda come fuego tírale a Dalmau para que nosotros poder vender a Dalmau como fíjate no es tan malo nada y es parte de la estrategia política buscando los votos de periferia de gente que ya fue fíjate yo creo que sí que podemos tirarnos con Dalmau porque definitivamente él no es igual de malo que los otros él no está en izquierda si él no es igual de malo que los otros es peor porque se presta esos juegos de engaño así que hay que tener cuidado porque él es él es socialdemócrata sí 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 socialdemócrata que mire sí whatever that means la realidad es que esa estrategia que me recuerda mucho cuando estaba así la calderón de gobernadora tenía una estrategia que le funcionó muchísimo y a mí me daba rabia cogía y decía un ejemplo lamentablemente tenemos que aumentar la tarifa del agua en un 600% y se formaba ese reperpero y todo el mundo en los medios cayendo a la palo y a la semana decía no hemos identificado unos fondos y de instrucciones y nada y va a ser solamente 300% ah bueno y me bregó bregó ¿sabes por qué? entonces te daba un azote grande y lo bajaba pero desde el principio ya tenía planificado darte el trumbo de 300% ¿verdad? y eso es lo que hacen en este caso mira nadie se cree nadie se cree de hecho al principio yo por poco caigo también pero tú no te acuerdas espérate cuando iban a subir el Ibu del 7% que había gente pidiendo que fuera 16 incluyendo a Carmen Yulín y entonces lo subieron a 11 y fíjate ah no 11 está bueno porque no es 16 es mucho menos de 16 hacen estos libretos para engañar al pueblo pero aquí los tenemos a plena vista así es así es los tenemos a plena vista porque el problema es que esta gente o sea se las están jugando la cantidad de promoción que está cogiendo Juan de Armado de forma gratuita en los medios es increíble o sea yo te puedo decir y sabes ¿verdad? vivo de esto de estar en los medios y de monitorear y bregar con prensa y no había visto nunca un candidato de ningún partido que tuviera la exposición que le dan gratuita eso es en todos los programas radio, televisión en periódicos o sea él está todos los días de hecho la mayoría de los rótulos de pasquines que hay en Puerto Rico con cara de algún candidato son los de los de los de Juan Dalmau este quedan todavía Genaro Sánchez allá para los 90 yo todavía estoy buscando quién le vendió los pasquines a Genaro Sánchez que cogió como en el 2000 y todavía no se borran no han despintado y oye y buen color o sea este mal redactado yo lo aprecio mucho es mi amigo este era una buena foto pero era para senador por acumulación y se decía Zen Acum y yo creo que pero fíjate pues era así de avanzado porque tú no has visto que ahora la juventud habla así ¿sabes? los dos días alguien me hablaba no porque algo de mayas mayas pero espérate ¿qué es mayas? no pues de mayagüez que era un estudiante mayagüez y mi hija viene y dice papi tú no sabes así que le dicen ahora mayagüez y yo no y es el insta no es instagram y el finde o sea ah pues ¿qué va a ser el finde? el fin de semana ¿sabes? pues ahora pues este Zen Acum pues era moderno pero es que a mí me ha pasado yo me llamo Juan José después la gente me decía Juanjo después decían Juan después JJ ya mismo me van a llamar pero el nombre oficial es Juanjo Díaz el nombre artístico el nombre artístico pero mira ya se nos acaba el tiempo Contreras la verdad es que todavía tenemos muchos temas que tenemos que compartir con los compañeros que nos escuchan les agradecemos como siempre vuelvo y repito bueno los repito lo que tú dijiste agradeciéndole a Radio Grito que nos permitió estar con ellos en vivo en Plaza Las Américas el pasado viernes también también a Cumbre y pudimos saludar a mucha gente que se nos acercó y de otros medios así que fue bien interesante de otros medios y periodistas y personalidades que fue una una experiencia muy amena excepto excepto que fue a venderte cosas para gordos y apareció uno allí de los productos de estos para rebajar y me persiguió desde que me vio y no te dejaba y yo contesto porque el tipo ni me hablaba ni nadie y dije ah pues fíjate yo no soy tan cocinado pero te hacía señas lo que pasa es que tú no le hacías caso este pero tú tratando de cortar y volvías pero por lo demás todo bien bueno él me contó dónde estaban poniendo edificios nuevos y todo esto y las inversiones de lo bueno que era el producto y suerte que yo he bajado más de 200 libras si te secuestra me secuestra me secuestra pero aparte de eso agradezco también a Cumbre 1470 que también nos transmitió por su Facebook Live y fueron muchas personas que nos estuvieron viendo y nos escribían así que oye me chabaste la mañana con eso pero es cierto es cierto pero pero tengo que decir porque tú me lo mencionaste después cuando salí porque fui y me empezamos juntos y te decías fíjate lo pasamos más bien este tipo espero para que los amigos entiendan nosotros estábamos verdad había gente de muchas promociones allí de planes médicos y mil cosas que de verdad que promueven en las redes sus anuncios sus productos por lo menos te ves saludable porque no te vendieron un plan médico exacto exacto bueno porque eran de los de estos de Advantage que saben que todavía no cualifico pero la verdad es que había no voy a mencionar la compañía pero había una compañía representación allí era un representante de una compañía esta que son de productos para adelgazar y nos vieron y el tipo se me tiró detrás nos vieron no te vieron porque a mí no me dijo nada yo estoy flaco te hacía seña tú no le hacías caso pero te hacía seña pero bueno vamos que ya trompas y me dio el cartoncito y mira no se sabía de nuestros productos y yo tratando de cortar y la verdad es que fue interesante pero bueno eso es ahora que he bajado más de 200 libros si me ve antes me secuestra me llevan una banda esa como sale la alarma bueno nada gracias Contreras nuevamente por estar aquí estaremos pendientes a la tormenta y esperemos que no pase a mayor nada y a todos los amigos gracias por escucharnos y que Dios les bendiga hablamos la próxima semana esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva Live y y y o y y y Gracias.